Muy tardes a todos. Como estamos en mes de los sustos he querido traerles uno de estos vídeos especiales del mes donde diré de las 15 cosas turbias en pvz1 donde solo están en pvz1 y siguen trayendo un poco de incomodidad al juego aclaro que yo les recomiendo verlo a las 8 de la noche o más tarde ya que se disfruta más este tipo de vídeos y los vídeos de fondo que aparecerán en este vídeo muchas de ellas me pertenecen y no hay un orden en específico en las 15 cosas y sin nada más que decir apaga las luces que ya va a comenzar el vídeo porque hay tumbas en nuestro patio la pregunta de muchos y la mía que solo ocurre en la aventura en el modo noche la cual estarán totalmente repletos de cuyas lapidas donde aparecerán zombies en la última bandera del nivel lo raro es que muchos teorizan de que nosotros somos unos asesinos de gente y por eso nos asechan pero como dije es sólo una teoría el origen de las plantas en pvz para computadoras se dice arriba de las semillas glumandón que significa flor y perdición en un libro oficial de cómo proteger tu cerebro se dice que eso era la compañía que hay es donde hacen las plantas mutantes sin embargo no no sé si los libros son canon a la historia de pvz quien es harvey flaxcaster en el nivel 4-5 o sea en el modo niebla la venos dice que tenía un amigo llamado harvey flaxcaster que juntos rompían jarrones por aburrimiento he intentado buscar datos sobre este personaje sin embargo en una página sólo dice que esa especie de humano pero no tiene ninguna foto ni mucho menos una mención en libros el origen de los zombies en pvz 1 cuando vamos a escoger las semillas de nuestras plantas abajo en el piso donde está una especie de alcantarilla se ve de color verde brillante como si fuera algo tóxico donde todos dicen que el doctor zombos hace a los zombies bien como pudimos ver en el cómic de pvz 1 sin embargo nunca en el juego nos dan datos sobre el suceso sólo es para tu imaginación zombie colgado y su participación el zombie colgado lo hemos visto la mayoría como alguien que tuvo la muerte más trágica quien se colgó además muchos de los youtubers han dicho que originalmente iba a tener participación en la canción de hay un zombie en el jardín que donde el zombie colgado diciendo que solía tener una buena vida sin embargo claro que eso se descartó y nunca pasó pero es tu imaginación lo de su muerte zombie con globo el zombie con globo también como el zombie colgado se ve que era un niño que causas de la infección o algo más se murió pero puede que todos la descarten ya que su tamaño es como un adulto zombie las plantas eran humanos todas las plantas en el almanaque tienen descripciones bastante terrorífico hasta te dejan pensando y pasa con magnetoseta dorada la cual dice como he llegado aquí se pregunta magnetoseta dorada ya lo tenía todo despacho propio acciones en bolsa iba a ser la próxima vicepresidenta de la empresa y ahora estoy en este jardinucho a punto de ser devorada viva o una moneda lo que puedo decir es que da veo alguien lo mato y lo convirtió en lo que ya es sin embargo también no sabía que magnetoseta dorada era de género femenino u 53 rdv fue de las mejores creepy pastas de pvz1 donde se basa en una persona desconocida quien solo se pone un nombre random y después por accidente crea algo que no es normal al juego y para ver lo que pasa puedes visitar su canal de youtube donde estará en la descripción del vídeo quienes somos la pregunta más esperada de todos los fanáticos y fue de quienes somos y por qué conocemos a dave el loco y porque nos ayuda nunca nos dan la respuesta pero la mayoría tendrá esa teoría de que nunca existieron los zombies y que solo dave es el protagonista donde mata a personas que solo lo quieren ayudar pero solo es teoría cerebros en yo zombies si no lo has notado en yo zombie tendremos que ayudar a zombies para mejorar sus asaltos y en cambio nos dan recompensas pero en la parte izquierda hay cerebros hay cerebros y la verdad es que nunca nos dicen de dónde lo sacamos o dave los sacó además que no se ven como de cartón así que turbio se ve de que puedes imaginar en tu mente zombie jackson si ya sabía pues en las versiones bastantes vetas del juego había un zombie llamado zombie hascon que era una referencia a michael jackson de la canción thriller pero como no tenían derechos de autor tuvieron que removerlo a pasarse zombie bailón lo curioso se pone cuando en donde se metió el zombie al juego fue el 5 de mayo del 2009 y en dos meses después o sea el 25 de julio del 2009 lamentablemente fallecería michael jackson y se vería también como una burla de zombie a michael jackson pg zombies desde el lanzamiento de los pg zombies como minijuego de pvz 1 se ha hablado mucho de este caso donde curiosamente las cabezas de los zombies son sustituidos por cabezas de las plantas que tenemos como aliados lo cual muchos especulan que el zombie colgado es donde rapta a las plantas para llevárselos al doctor zombos para que los modifique pero nunca nos dieron una respuesta rabo de gato no es un gato el almanaque del rabo de gato dice así guau ladra rabo de gato grrr guau guau que confundido esperabas que hiciera miau solo porque mi nombre ponga gato y porque parezco un gato también pues no me niego a que me encasillen de esta manera dándonos a entender de que rabo de gato no es un gato sino un perro sin embargo hasta yo no puedo decir nada por lo confundido que me quedé fondo de pc si tú juegas en plantas versus zombies android como yo no has quizás notado sobre el fondo originalmente de plantas vs zombies en computadoras quienes los zombies tienen un diseño tétrico y esperuznante donde por suerte lo cambiaron en la versión android para no causar terror hacia niños y niñas sin embargo en el desarrollo del juego así iban a lucir los zombies pero lo cambiaron porque como ya dije luciría más tétrico el juego bien que te pareció el vídeo acuérdate bien que el canal de cardo tele dirigido sus vídeos y clips son originarios de él y puede basarse en opiniones de la comunidad de plantas versus zombies sus vídeos y shorts no son para ofender a gente y ni mucho menos dañar una opinión de otro solamente busca el entretenimiento para ustedes y si te gustaría tener de estos vídeos puedes suscribirte a su canal totalmente gratis recuerden que soy el asistente de cardo y no hago spam es su decisión ya lo antes dicho un bonito día a todos saludos hacia mega y la guisantralladora nos vemos en el próximo vídeo un bonito día a todos 2 2 2 4 10 10